Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. La Municipalidad de San Pedro del Paraná acaba de firmar un convenio con la Embajada del Japón que va a traer una importante infraestructura de desarrollo para el distrito. Para eso estamos en contacto con el Intendente Nelson Álvarez de este distrito, quien nos va a contar los detalles. ¿Qué tal, Intendente? ¿Cómo está? Quiero destacar y agradecer la cooperación del gobierno del Japón al desarrollo de nuestro país, con la financiación de los proyectos que beneficiarán a los sectores más vulnerables de la sociedad paraguaya. Excelente. ¿En qué se compone el convenio de Intendente? El convenio es para hacer un proyecto empedrado de más o menos 1.200 metros, el acceso para la escuela, o sea que para un pueblito, el curso Esteban se llama un pueblito acá, que tenemos en el distrito de San Pedro, que añade, ellos están pidiendo recursos, recursos, o sea que para que se haga ese camino. Y realmente, como te digo, sin esta cooperación era imposible, porque era para la municipalidad era imposible, porque era un monto muy elevado ya, y como sabemos nosotros no es tan grande nuestro ingreso genuino, ni tampoco ahora estamos recibiendo gran cosa, por ejemplo, de Royatier. Y también nos pide un poco, o sea que la embajada también, el gobierno de Japón nos pide también para ver si ellos, si nosotros tenemos interés, siempre ellos piden como contrapartida una parte, ¿verdad? Que la municipalidad también va a hacer su, o sea que una parte que le, que le, que le, que va a ser como contrapartida más o menos un 250 metros de empedrado también, ¿verdad? En total donde se va a hacer es más o menos 1.300 metros, más de un kilómetro, el acceso del asfaltado de la ruta de Epifanio-Mente Freita hasta el puesto de salud de Cruz Suez Esteban. Y como siempre yo le digo, era muy buena predisposición, estamos muy agradecidos a la embajada, al gobierno de Japón, porque ellos siempre tienen la buena predisposición para ayudar a nuestro país. Entonces, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Como sería imposible ir con este, con este beneficio que estamos recibiendo, con este recurso que estamos recibiendo del gobierno de Japón, y realmente allí va, hoy te atacee y nueve tenis cosas áreas muy adecuadas, sea áreas ya negativas solucionadas, y por eso estamos muy contentos acá, la gente del lugar, y por supuesto acá, o sea que los encargados de las instituciones públicas que están en esa zona, todos están muy contentos, una vez más por eso agradecidos, a la embajadora Nakatani Yoshie, se llama la embajadora, y justamente más o menos después de un año y algo de hacer gestiones frente a la embajada, está saliendo y hoy en día ya es un hecho porque ya tenemos la plata depositada acá, o sea que en el banco, a mi nombre, para que se haga el proyecto. Excelente, intendente. Ahora, esto supongo es el fruto de un intenso trabajo de gestiones a través de la municipalidad, ¿no? Exactamente, como te digo, más o menos en dos años de gestión está saliendo el proyecto, ¿verdad? Pero vale la pena porque es un proyecto que realmente tiene un monto grande que más o menos es de 800 millones que vamos a invertir entre las dos instituciones. 76 mil dólares es que estamos, o sea que lo que conseguimos es de la embajada del gobierno de Japón, y nosotros como contrapartida más o menos es más o menos un 200 millones también que vamos a invertir para que podamos hacer realidad este gran proyecto que estamos teniendo en la compañía de curso Esteban. ¿Esto puede abrir las puertas para otros convenios más adelante con la embajada de Japón? Sí, por supuesto que es así, ¿verdad? Siempre no es la primera vez que San Pedro del Paraná está recibiendo recursos del gobierno de Japón, justamente en el periodo anterior del intendente anterior, con el intendente anterior, con el arquitecto Casse. Por ejemplo, en su administración también recibió una comisión de escuela, acá subvencionada que es la escuela parroquial, creo que hace tres o cuatro años que recibió también un aporte importante, gracias a eso también hoy en día tenemos un pabellón realmente muy lindo, muy seguro y que era también problema de toda la vida porque era una escuela subvencionada que no podía recibir también de otras instituciones y gracias también al gobierno de Japón hoy en día ya tenemos solucionado también esa parte acá de nuestra institución de San Pedro del Paraná. Y también ahora, justamente... Le escucho, le escucho, entiéndete. Ahora, por ejemplo, con este proyecto, nosotros, lo que ellos piden siempre es, ¿verdad?, transparencia y transparencia es lo que piden ellos, transparencia del trabajo, todo el informe, cómo se hace y... O sea que tiene un tiempo que se tiene que terminar, ¿verdad?, y justamente cada semana tenemos que pasar informe, todo esa cosa y eso depende de si sale todo bien, seguramente que vamos a tener credibilidad y podemos pedir otra cosa más para el próximo año. Excelente noticia para San Pedro del Paraná, intendente. ¿Qué plazo tiene la ejecución de estas obras? Creo que, la verdad que no tengo el contrato a mano, pero creo que dos, tres meses por ahí, dos meses creo que tenemos el contrato, o sea que el plazo para terminar el trabajo. Ahora, justamente, seguramente la otra semana... La adjudicación ya está, un arquitecto, justamente, el tema de la adjudicación ya está, un arquitecto ahí de Asunción lo van a venir a hacer y creo que... La próxima semana empezaremos el trabajo. Excelente, excelente. Bueno, intendente, buenísimas noticias entonces para esta comunidad aquí en San Pedro del Paraná y ojalá esto permita dar continuidad a este tipo de proyectos porque son tan necesarios en este distrito que es tan grande, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Por eso también, como te digo, nosotros a través de la embajada también le hacemos llegar también al pueblo japonés, ¿verdad? Nuestro agradecimiento, ¿verdad? Por tan importante aporte para mejorar nuestra comunidad y el objetivo de siempre, por ejemplo, yo como intendente y como persona, como intendente, ¿verdad? Mi objetivo de siempre es mejorar la calidad de vida de mis compoblano, ¿verdad? Y para mejorar la calidad de vida de mis compoblano, ¿qué es lo que tenemos que tener? Tenemos que tener comodidad. En primer lugar, tenemos que tener comodidad y eso es lo que estamos haciendo aquí en San Pedro del Paraná. Buscamos la forma, golpeamos puertas por todos lados y gracias a eso, hoy en día tenemos este recurso importante, como te digo, y agradecido una vez más al gobierno, a la embajadora, ¿verdad? Por su buena predisposición, porque gracias a ellos también estamos teniendo, ¿verdad? Ellos nos piden, tienen un requisito, ¿verdad? Nosotros, por supuesto, que completamos los requisitos que ellos piden y gracias a eso, ¿verdad? Con la buena predisposición de ellos, conseguimos. Y como te digo, hoy en día ya es un hecho, porque ya tenemos todo el recurso, el dinero ya tenemos acá depositado a mi nombre, entonces sí o sí ya es un hecho.